Iniciamos con la edición estelar de Mundo Cristiano, una bienvenida, mi nombre es Kevin Valverde. Bienvenido, mi nombre es Angie Zamora y como siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Qué le tenemos preparado? Le presentamos los titulares. Una pareja de misioneros cristianos fue trágicamente asesinada mientras salía de una iglesia en Haití. Además, una mujer nos cuenta cómo convirtió la primera clínica de abortos en su ciudad en un centro pro vida. España, Noruega e Irlanda oficialmente reconocen un Estado palestino, una medida calificada como un reconocimiento a jamás. Todo esto y mucho más en esta edición estelar de Mundo Cristiano. Vamos a iniciar con las informaciones. Cientos de musulmanes en el este de Pakistán se enfurecieron por las acusaciones de que un hombre cristiano había profanado las páginas del libro sagrado del Islam, saqueando, quemando su casa y golpeándolo antes de que los agentes de la policía rescataran al hombre y a su padre, dijeron los funcionarios de la pequeña fábrica de Amaz, dijeron que la pequeña fábrica de zapatos que tenía fue incendiada. El incidente ocurrió el sábado en una ciudad en la provincia de Punjab, dijo el jefe de la policía del distrito. La policía en el este de Pakistán arrestó a más de 100 hombres musulmanes y los acusó bajo las leyes antiterroristas por el ataque. Las acusaciones de blasfemia son comunes en Pakistán y según las leyes sobre blasfemia del país, cualquier persona declarada culpable de insultar al Islam o figuras religiosas islámicas puede ser condenada a muerte. Una pareja de misioneros estadounidenses fue asesinada a tiros por miembros de una banda criminal en la capital de Haití, después de ser secuestrados cuando salían de una actividad de un grupo de jóvenes celebrada en la iglesia local. Esto lo dice todo. Lloro cada vez que lo veo. Escuchando sus voces de nuevo, mi corazón duele con un profundo dolor que nunca he sentido. Daría lo que fuera por abrazarlos una vez más. Con estas palabras, Ben Baker, representante del estado de Missouri, recordaba a su hija Natalie y su esposo Davey, una pareja de misioneros estadounidenses que fueron asesinados en Haití la semana pasada. Según los reportes, una banda criminal en la capital los secuestraron mientras salían de una actividad de un grupo de jóvenes celebrada en una iglesia local. Una publicación de Facebook en la página de Misiones para Haití el jueves por la noche, declaró que Davey y Natalie junto con los niños salían de una iglesia, cuando fueron emboscados por una pandilla de tres camiones llenos de chicos. Tres horas más tarde, otro mensaje confirmaba sus muertes. Incluso el candidato a la presidencia, Donald Trump, hizo eco de este trágico evento. También quiero presentar nuestros más profundos respetos a los dos jóvenes misioneros de Missouri, Davey y Natalie Joy, que fueron vilmente asesinados ayer en Haití. Fue algo horrible. Y solo quiero presentar nuestros respetos a las familias, sus grandes familias, gente increíble. Y es un momento muy, muy triste lo que pasó, fue tan horrible. Así que a Davey y a Natalie, por favor, muchas gracias. La pareja trabajó para Missions in Haiti. Ellos se casaron el 18 de junio del 2022 y comenzaron a trabajar con la organización misionera en agosto del 2022. Con frecuencia publicaban fotos de los niños haitianos en su página. Sus asesinatos ocurrieron mientras la capital de Haití se desmorona bajo el implacable asalto de pandillas violentas que controlan el 80% de Puerto Príncipe. Mientras las autoridades esperan la llegada de la Fuerza Policial de Kenia como parte de un despliegue respaldado por la ONU destinado a sofocar la violencia en pandillas que ha atribulado el país caribeño. No queda claro de inmediato qué pandilla o pandillas fueron responsables de los tiroteos fatales. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido durante mucho tiempo un aviso de no viajar para Haití e insta a todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país a salir lo antes posible. La alabanza, la oración y la palabra de Dios llenaron las calles de París el pasado 25 de mayo cuando más de 25 mil personas participaron en la marcha por Jesús en Francia. Según se informa, la reunión masiva de creyentes de diferentes denominaciones en todo París rompió un récord de participación cuando los asistentes se reunieron para dar testimonio públicamente y en unidad sobre su fe en Jesús. Durante la caminata, los asistentes compartieron pancartas y otros carteles que mostraban frases como creen en el Señor y tú y tu casa serán salvos. El mensaje del Evangelio estuvo a cargo del evangelista Jean-Luc Trashel quien dijo que muchas personas fueron salvadas, sanadas y bautizadas en el Espíritu Santo. La marcha terminó como un concierto con diferentes grupos de alabanza. Según el sitio World March for Jesus Friends, la primera marcha de este tipo tuvo lugar en París en 1991 y luego se organizó en ciudades más pequeñas. Bueno y con aras de proteger la vida del no nacido, el gobernador de Luisiana firmó un proyecto de ley que convierte dos medicamentos abortivos como sustancias peligrosas y controladas. En la siguiente nota se lo explicamos. El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, firmó la primera ley de su tipo que clasifica los medicamentos Mifepristona y Misoprostol, dos fármacos que inducen el aborto como sustancias controladas y peligrosas. El senador Thomas Presley, principal patrocinador del proyecto de ley, impulsó una enmienda que agrega los medicamentos abortivos a la clasificación del anexo 4 de la Ley Uniforme de Sustancias Peligrosas Controladas del Estado. Creo que nuestra responsabilidad como legisladores, como personas elegidas por nuestros electores para tomar decisiones difíciles, es a favor de asegurar la vida. La ley actual de Luisiana ya requiere receta médica para ambos medicamentos. Sin embargo, ahora la posición de la droga sin una receta válida conllevaría un castigo que incluye fuertes multas y penas de cárcel de hasta cinco años. Con aras de proteger la vida, Luisiana tiene actualmente una prohibición casi total del aborto que se aplica tanto a los abortos quirúrgicos como a los médicos. Se espera que la clasificación de estos fármacos pueda abrir la puerta a otros estados republicanos que prohíben el aborto y que pretenden imponer restricciones más estrictas a estos medicamentos. Actualmente, 14 estados están imponiendo prohibiciones en todas las etapas del embarazo, con excepciones limitadas. La nueva ley de Luisiana entrará en vigor el primero de octubre. Conversamos con una de las fundadoras de una clínica de abortos, quien ahora se dedica a salvar la vida de los no nacidos. Les contaremos su historia al volver de la pausa. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Gracias por continuar con Más de Mundo Cristiano. Janine Pernia estuvo de lleno en el negocio de los abortos. Incluso ella misma se practicó un aborto. Hoy ella cuenta cómo pedirle a Dios perdón y conocerlo le abrieron los ojos y pudo ver todas las mentiras que esconden en esta industria. De vivir y hacer un negocio en función del aborto, ahora a defender la vida y evitar que más mujeres tomen la decisión de abortar. Esa es la historia de Janine Pernia, quien nos acompaña hoy. Y ella está acá con nosotros en este momento. Janine, gusto conocerte y un placer poder escuchar de Pasión Vida y escuchar de tu testimonio. Y me encanta lo que Dios ha hecho contigo. Bienvenida. Gracias. Sí, para mí igual es ver cómo Dios puede cambiar una cultura de muerte a una cultura de vida. Me impacta lo que me contabas fuera de cámaras. Tú te hiciste un aborto, pero no fue nada más hacer el aborto, sino que tenías un negocio para que las mujeres llegaran a abortar. Cuéntame esto. Sí, eso fue mucho antes de conocer a Cristo como lo conozco hoy. El tener en ese tiempo fue cuando habían legalizado el aborto en el 1973 a través de la ley de Roe vs Wade, lo hizo legal. Y para muchas personas eso era como decir, está bien, no hay problema. Si tienes un embarazo no deseado, tienes la legalidad de poder ir y el permiso de hacértelo. Y realmente yo tenía 20 años y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ella había sido divorciada dos veces, madre de cuatro hijos, y para ella la mujer necesitaba poder asumir un rol de poder estudiar y cualquier cosa que pudiera obstruir eso, ella estaba de acuerdo para ayudarla. Pero fíjate que es la mentalidad erónea de que uno piensa que la está ayudando. Pero tenemos que entender una cosa, que el aborto es un negocio lucrativo. Y realmente eso es lo que hacen. Los médicos, sea como sea, ¿qué es lo que los atrae? El dinero. ¿Tú tenías tu propia clínica? Sí. Donde la gente podía abortar. Sí, ahí se abortaba, sí, claro. ¿Cómo tenías la conciencia en ese momento? ¿Era más bien en la mente de ustedes? ¿Era estoy ayudando a la doctora? Exactamente. Era cómo poder ella estar en un lugar que era limpio, que era sano, que habían doctores con licencia. Darle lo que llaman el aborto seguro. Exactamente. Es decir, que no se lo hicieran a otro lado y murieran, sino... Esa era la mentalidad. Esa era la mentalidad. Pero le cuento que las historias son muy fuertes. ¿No es tan así entonces? No es tan así. ¿No es tan seguro el aborto? Yo diría que no. Hay muchas cosas. En ese tiempo no se hacían asistido con un ultrasonido donde tú podías ver lo que tú estabas haciendo. Es una cirugía realmente... A ciegas. A ciegas. Entonces, yo realmente estando ahí, vi a una mujer tener un, no cardiac arrest, pero un cardiac respiratory arrest. Sí. Y yo vi en ese momento donde el doctor tuvo que realmente ir y darle puños en el pecho a la mujer. Para reactivarla en el paro cardiorrespiratorio. Y gracias a Dios, ella no murió. Pero bueno, su bebé sí murió. Wow. Y tristemente, yo la vi después en el cuarto de recuperación y pensé por dentro de mí. Es un milagro. Tú no sabes en qué momento tú pudieras haber ni siquiera salido de aquí viva. Esas experiencias fueron muy difíciles, pero realmente al no poder ver esa criatura como se puede ver hoy a través de un ultrasonido, como que uno pensaba que ese bebé no sentía que es lo que le decíamos para venderle el aborto. Esos son tejidos, esos son células, eso no es nada. Pero hoy en día sabemos que sí es algo. No sé si lo puedan captar, pero este es un bebé de ocho semanas, el cual la mayoría se hacen abortos en este tiempo. Ahí es donde más abortos se hacen en ese tamaño. En esa etapa. Pero que te cuento, vi muchos mucho más grandes, porque tristemente en estos momentos el aborto es legal hasta el día antes de dar a luz. Lo cual es una locura absoluta. Total, total. Con tantas otras formas que uno puede ayudar a asistir a esa mujer, a tomar la decisión de criar cuando ella se siente apoyada, que es lo que tratamos de hacer en estos centros. Si hubieras tenido otro abordaje, habrías abortado. Si hubieras tenido otro apoyo, alguien te hubiera dicho. Tú querías a tu hijo. Pues fue tanto que yo quise a mi bebé, que cuando yo salí del quirófano y salí por la puerta, yo le pedí a Dios que no lo conocía y así se lo dije. Yo no te conozco, pero te pido perdón. Y lo único que te pido es que me permita ser mamá una vez más. Y a las ocho semanas, yo me volví a embarazar. Wow. Y esa niña, Charissa Jerez, hoy en día acaba de cumplir 44 años y yo la escondí por cuatro meses, trabajando dentro de ese centro por miedo que me fueran a obligar a volver a abortar. Es tremendo porque esa niña es la que escribe mi historia. Ella es la primera persona rescatada de ese negocio, que es la historia como sigue, a escribir mi historia de qué fue lo que pasó. Después de haber tenido esa niña, porque el papá, cuando yo le dije, ya supo a los cuatro meses, él decidió salir, que nos separáramos. Mi mamá vendió las acciones de ese negocio. Ella abrió otra estética haciendo cirugía, pero también se hacían abortos. Pero yo me aparté, me casé con otro hombre que vino de Cuba, se hizo papá de ella, tuve dos hijos más. A través de no tener a Cristo en mi vida, tuvimos una crisis de matrimonio, estuvimos separados unos tres años, pero Dios hizo la obra. Y yo, en Nueva York, vine a los pies de Cristo. Y cambiaste el negocio de matar niños, ahora a salvarlos. Exactamente. Bueno, 27 años después de estar casi 20 años en el Evangelio, estando en mi iglesia, en Miami, en más o menos la misma ciudad donde estaba ese negocio, llegó el reverendo John Ensor, él es el escritor de este libro, De Vida a Muerte. Él había sido un pastor que habló del tema del aborto en su iglesia en Boston, en Massachusetts. Y estando en ese estudio, surgieron personas de su misma iglesia. Él tenía personas de liderazgo que empezaron a llorar. Y él se dio de cuenta que en su propia iglesia había personas que, porque es que del aborto no se habla. Entonces, cuando se dio de cuenta, él comenzó estas clínicas de ayuda en Boston. Y después de abrir, creo que 6 o 7, él se une a una identidad que se llama Heartbeat International. Y él pregunta que dónde es el lugar donde más abortos se están reportando. Pues, ¿a dónde tú crees que era? En la ciudad donde yo había abierto el primero. Y él viene a visitar una iglesia muy pequeña, a donde yo estaba sentada. Cuando ellos me dicen, no, va a venir una persona nueva a hablar el domingo en la iglesia. Y debe de escucharlo porque está interesante lo que él va a hablar. Yo no me imaginaba que este hombre iba a venir a hablar de aborto en la iglesia. Y cuando él empieza a hablar, yo quería irme. Pero algo me dijo, tú tienes que escucharlo. La lucha de Israel en el frente diplomático se está volviendo cada vez más difícil. Les contaremos los detalles al volver de la pausa. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Mantente informado mientras exploras el trasfondo completo de la noticia. Escucha el podcast Cuenta Regresiva desde tu plataforma de preferencia, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Encuéntranos en el buscador de tu app favorita como Cuenta Regresiva del Mundo Cristiano. Y suscríbete para recibir semanalmente el capítulo en estreno. También puedes disfrutar cada episodio en video donde complementamos nuestros análisis con gráficos y contenido visual desde nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano. Desde la oficina, casa o en carretera, ahora podrás informarte con el podcast Cuenta Regresiva. Seguimos con Más de Mundo Cristiano. Los gobiernos de España, Irlanda y Noruega reconocieron formalmente al Estado Palestino, incluyendo a Jerusalén como capital. Esto genera más presión diplomática a la que ya tenía Israel, aunque parece que no afectará el progreso de la guerra. El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Y ahora, Irlanda ha reconocido formalmente el Estado de Palestina. España, Noruega e Irlanda reconocieron formalmente el martes un Estado palestino con Jerusalén como su capital. Una decisión que lleva a presión internacional sobre Israel para que suavice su respuesta a la masacre de Hamas de octubre. Israel criticó la medida diplomática, pero esto no tendrá repercusiones inmediatas en la guerra en Gaza. Así lo dejó claro el primer ministro Benjamín Netanyahu durante una visita a los soldados del norte de Israel. Estamos comprometidos tanto a nivel civil como militar a devolver a los residentes sanos y salvos a sus comunidades y hogares. Este compromiso es uno de los objetivos de la guerra. No vamos a renunciar a él. Pero las ofensas diplomáticas contra el pueblo israelí no acaban. La vicepresidenta española Yolanda Díaz causó furor al utilizar la frase del río al mar al hablar de un Estado palestino. Palestina será libre desde el río hasta el mar. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, criticó a España en la red social EX y afirmó que el gobierno de Sánchez estaba siendo cómplice de la incitación al genocidio contra los judíos y de crímenes de guerra. Mientras tanto, la excandidata presidencial estadounidense y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, recorrió los lugares de la masacre del 7 de octubre, incluido el Nova Music Festival. Haley dijo a los periodistas que Israel está luchando contra los mismos enemigos que Estados Unidos y criticó a Irlanda, Noruega y España por reconocer a un Estado palestino. Para todos aquellos países que decidieron reconocer un Estado palestino, ¿saben cómo se sintió aquí en Israel? Acaban de darle crédito a Hamas y todo lo que hicieron. Para todos aquellos que miran la CPI y la CIJ, justo antes de aterrizar, hubo huelgas en Tel Aviv. ¿Por qué? Porque la CPI y la CIJ simplemente envalentonaron a Hamas. Aunque alrededor de 140 países han reconocido un Estado palestino, más de dos tercios de los que forman las Naciones Unidas, en el listado no está ninguna de las principales potencias occidentales. La Corte Internacional de Justicia anunció que México se sumó a la lista de que van contra Israel tras la denuncia presentada por Sudáfrica a finales de diciembre, en la que advertía un supuesto genocidio en la franja de Gaza. Sudáfrica está acusando a Israel de no cumplir con la Convención de Prevención de Genocidio de 1948 con su actual guerra contra Hamas en Gaza. En su declaración, México señala que busca invertir e intervenir a fin de brindar su visión sobre la potencial construcción de contenido de las disposiciones de la Convención relevante para el caso. Esta acción sigue la iniciativa de gobiernos de izquierda como Nicaragua, Colombia y Libia, quienes también han solicitado ser parte del caso. En medio de todo esto, Israel aún tiene que lograr sus principales objetivos de desmantelar a Hamas y de volver a las decenas de rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra. Seguimos con más. El Tribunal Internacional de Justicia exige a Israel que detenga sus operaciones militares en Rafab, afirmando que no está convencido de que los esfuerzos de evacuación emprendidos por Israel sean suficientes para mitigar el peligro para los palestinos. Israel, que no es miembro del tribunal, se había anticipado a la sentencia del tribunal y antes había prometido que ninguna potencia del mundo le impediría proteger a sus ciudadanos y perseguir a Hamas. El tribunal también exigió a Israel que facilitará el acceso a la franja de Gaza a cualquier organización de investigación que investigara acusaciones de genocidio. Sudáfrica acusó a Israel de genocidio por la guerra de Gaza hace meses. Antes de que el tribunal emita su fallo, el ministro de Defensa israelí, Joab Galland, declaró que la operación en Rafab se intensificará. Estamos reforzando nuestro esfuerzo en Rafab. Esta operación se incrementará. Puesto que Israel no es signatario del tribunal, no tiene jurisdicción sobre el Estado judío. Pero el fallo puede aumentar la presión internacional sobre sus operaciones militares contra Hamas. La petición de Sudáfrica alega que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Mientras las fuerzas de defensa israelíes siguen avanzando en Rafab, otras naciones europeas, entre ellas Bélgica, se plantean seguir el ejemplo de Noruega, España e Irlanda y reconocer un Estado palestino. El portavoz del gobierno israelí, Avi Hyman, ha preguntado por qué debería reconocerse un Estado de este tipo ahora, después del 7 de octubre. Siguen con su política de parar por matar. Siguen educando a sus hijos en el odio. Siguen sin celebrar elecciones en 19 años. Pero es peor que eso. Los terroristas de Fatah participaron con orgullo en la masacre del 7 de octubre. Ahora la FDI ha anunciado que ha recuperado otros tres cuerpos de rehenes. Los militares dicen que fueron asesinados por Hamas el 7 de octubre y llevados a Gaza. Mientras tanto salen a la luz más pruebas de las atrocidades de Hamas. Tras un informe del London Daily Mail, la FDI publicó el interrogatorio de un padre y su hijo que participaron en la masacre del 7 de octubre. El hijo describió una orgía familiar de violación y asesinato de una mujer de unos 30 años. Es por ese tipo de atrocidades que Israel dice que hay que destruir a Hamas. Pero Hamas no es el único enemigo al que se enfrenta a Israel. El primer ministro Benjamín Etanyahu recorrió el norte de Israel, en una zona bajo ataque casi a diario de Hezbollah, desde el primer día después del 7 de octubre. Casi 100.000 israelíes permanecen lejos de sus hogares a causa de los combates. Tenemos planes detallados importantes, incluso sorprendentes, pero no comparto estos planes con el enemigo. Estos planes están diseñados para hacer dos cosas. En primer lugar, establecer la seguridad en el norte. Y en segundo lugar, devolver a los residentes sanos y salvos a sus hogares. El jueves por la noche, en la Embajada de Israel en Washington, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pronunció un discurso con motivo del 76 aniversario de la fundación del Estado de Israel. Anunció que Etanyahu se dirigirá próximamente a una ascensión conjunta en el Congreso. En el acto, la Embajada colocó sillas para cada uno de los rehenes secuestrados el 7 de octubre, y Johnson prometió que la oscuridad de aquel día no se prevalecerá. Tristemente, desde la masacre del 7 de octubre, hemos visto un alarmante aumento de las fuerzas oscuras del antisemitismo, y del terror y la opresión. Permítanme decir esto tan claramente como podamos. No permitiremos, ni podemos permitir, que la oscuridad prevalezca. No lo haremos. Les presentamos un resumen de nuestro último podcast, Cuenta Regresiva. El fiscal es el que decide poner en proceso esto. Un fiscal de quien yo tengo mis reservas en temas fundamentales. Él ha defendido a personas acusadas de genocidios. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha defendido a terroristas anteriormente. El pueblo de Israel necesita otro líder en Estados Unidos. Hay gente que dice que Trump está jugando. Con la fe para atraer a los cristianos. Jamás discrimina. Jamás son carniceros. Despedazan a las personas. O sea, si soy mujer, tengo peores condiciones solo por estar cerca de Jamás y de los palestinos. Y aquí hay gente que tiene la desfachatez de venir a decir que hay que aplaudir a los muchachos de Jamás. Hay los mártires. Los mártires que le abrieron estómagos a mujeres en Israel y le sacaron a los chiquitos y le decapitaban a los chiquitos en la cara. Y además de eso, los mataban después de eso. ¿Eso qué son carniceros? Llegamos al final del programa. Los esperamos la próxima con mucho más. Que Dios les bendiga. Llegamos al final del programa.